Música Música Yo no creo en eso Tu padre viene hacia aquí ¿Saben quién has ido? No, aún no Pero me ha parecido oír a uno de los agentes mencionar un nombre Para serte sincero, Lori, yo estoy aquí desde hace cosa de un mes Aunque si tienen algún sospecho, solo sabré enseguida Pero me han hecho un montón de preguntas muy raras sobre mis sueños No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso no me lo explicaron.